En Japón, ella le descubre un mensaje de texto de Mónica Noguera en el celular a Erick Rubin. Querido Erick, como lo mencionábamos, ya se necesitaba. Tengo un romance con Mónica Noguera, lo confieso. Porque a mí no me causa risa, a mí me causa indignación. Nos vamos a casar en un mes, eso es lo que les tengo que decir. Y que no entiendo cómo son capaces de dormir en paz. Andrea va a ser nuestra madrina. Vaya, vaya sorpresa que generó el programa, Chisme No Like, al asegurar que Mónica Noguera es la tercera en discordia entre el matrimonio de estos dos famosos. Recientemente, Mónica Noguera se convirtió en una de las tendencias más destacadas y populares en las redes sociales debido a una acusación fuerte en su contra. Supuestamente, se le atribuye ser la responsable de la separación entre Andrea Legarreta y Erick Rubin. Esto generó una oleada de críticas por parte de varios usuarios en contra de la exconductora de, primera mano. Noguera, evidentemente, no se quiso quedar callada y compartió una foto en sus redes sociales en la que se la ve besando a un hombre misterioso en un balcón con una vista espectacular. El título de la imagen decía, feliz aniversario amor. Para sorpresa de muchos, este hombre en cuestión, no, era Erick Rubin, sino el actual y presunto novio de Mónica Noguera, un hombre de origen francés. Con esto, Mónica aclaró de manera contundente que, no, tiene relación alguna con Erick Rubin y que, obviamente, no es la responsable de la separación entre Erick y Andrea Legarreta. Javier Seriani y Elisa Beristain, a través de su programa, Chisme no Like, revelaron que Mónica y Erick se conocieron en un gimnasio. A pesar de saber que Erick estaba casado, se dio el flechazo y comenzaron una relación en 2022, según informó el programa en su canal de YouTube. La ex conductora y el cantante se conocieron en ese gimnasio y empezaron una relación amorosa, una aventura al parecer. Aparentemente, a Mónica no le importó para nada, de que Erick estuviera casado y tuvieron varios encuentros apasionados. Hasta el momento, ni Erick ni Andrea han comentado al respecto. Andrea y Erick fueron durante muchos años una de las parejas más sólidas y reconocidas del mundo del espectáculo mexicano. Por eso, cuando anunciaron su separación, todos quedaron sorprendidos y entristecidos. Ambas celebridades dejaron claro que habían terminado su relación en buenos términos, desde el amor. Sin embargo, a varios meses de este anuncio, surge esta situación en la que afirman que Mónica es la tercera en discordia. Gustavo Adolfo Infante, colega de Mónica Noguera, la contactó para preguntarle sobre esta noticia que dio a conocer, Chisme no Like. Gustavo Adolfo le dijo directamente, eres la tercera en discordia. Donde, Mónica respondió que no era así, que se sintió muy triste al enterarse de la noticia porque no sabía de dónde venía. Confirmó que Erick Rubín es su amigo, pero que no hablan a diario. Además, aseguró que le entristece mucho que el público y los medios no dejen en paz a Erick y Andrea, ya que constantemente surgen nuevos rumores sobre por qué se separaron. Recuerda, que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. Gracias. 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 Gracias.